No sé por qué a veces soy tan incapaz de mostrar amor Si fluye en mí, si está en mi ser, quiere aflorar y lo detengo Qué escudo que construí, no fue una acción inteligente Más solo estoy, mi proceder me aíslo de repente Si soy el fruto del amor, que Dios a mí me ha regalado Y si por dentro siento amor, no sé por qué no lo he entregado Quizás necesito crecer, dejarme amar, cambiar por dentro Quiero una oportunidad para mostrar cuánto lo siento Cuánto lo siento No sé por qué a veces soy tan incapaz de mostrar amor Si fluye en mí, si está en mi ser, quiere aflorar y lo detengo Porque será siempre al final, todo está mal y me arrepiento El día llegó, el día llegó, ya me cansé Deseo ser diferente Si soy el fruto del amor, que Dios a mí me ha regalado Que Dios a mí me ha regalado Y si por dentro siento amor, no sé por qué no lo he entregado Quizás necesito crecer, necesito crecer Dejarme amar, cambiar por dentro Quiero una oportunidad Quiero una oportunidad Quiero una oportunidad Quiero una oportunidad Para mostrar cuánto lo siento Si soy el fruto del amor, que Dios a mí me ha regalado Y si por dentro siento amor, no sé por qué no lo he entregado Quizás necesito crecer Quizás, quizás, quizás Dejarme amar, cambiar por dentro Dejarme amar, cambiar por dentro Quiero una oportunidad Quiero una oportunidad Quiero una oportunidad Para mostrar cuánto lo siento Para mostrar cuánto lo siento Cuánto lo siento Cuánto lo siento CuLダ Cuánto lo siento 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video